que pedo perrillos bienvenidos a mi canal yo soy ceja espero que estén muy bien y en esta ocasión les traigo una partida de clasificatoria en solo versus 6 cuadras pero sin antes comentarles unas cositas vamos a tirar nos primero antes de comentarlas he estado teniendo bastante pero bastante la ya habíamos subido diamante 2 este fue una partida que no comenté porque estaba muy enojado de que de que tenía bastante la huy estamos estamos viendo bastante gente vámonos bastante gente que va a caer ayampic y yo con este pin pues no voy a hacer mucho entonces vamos a bajar ok vamos para acá este estado teniendo bastante la ahorita como ven pues estoy bastante la guiado agarrar esto por aquí ya habíamos subido a diamante 2 ahorita seguimos siendo diamante 2 todavía no nos bajan de diamante 2 pero estoy bastante molesto porque estamos perdiendo puntos que no deberíamos de perder ok este ahorita perdí puntos 34 perdí y luego perdí 9 este bueno primero vamos a matar estas escuadras que por aquí y ya les siguen por aquí y ya les sigo comentando porque necesitamos buscar armas que por aquí ok no va a faltar el culo que ande acá también como como yo que no tenga armas o algo que va a estar que les digo anda alguien aquí anda alguien por aquí anda alguien por aquí tiene cuidado anda alguien por aquí mucho cuidadito mucho cuidadito ok vámonos por acá vámonos por acá vamos a poner esto aquí vámonos hacia acá uy ahí se están dando todos miren como ven mi pin está de la verga como debe ser está de la verga vamos a acercarnos vamos a acercarnos vamos a acercarnos están disparando bastante no sé si se quedaron bulliados por mi hermoso pin ok bueno por acá viene uno vamos a ver si lo podemos amarrar no sé quién está disparando no sé si quedaron bulliados o qué pedo ok esto no me está gustando nada voy a devolverme no me está gustando nada 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 puto pin de mierda ven que les digo no es pedo lo que les comento tengo bastante bastante lag ok vámonos para acá creo que son dos perfecto le destruyó el carrito le destruyó el carrito lo matamos mandan unos por ahí arriba ok sigue ahí arriba estos cabrones vienen con intenciones de metérmela toda excitante vamos a retroceder vamos a retroceder solamente tenemos 10 balas hay que jugar inteligente ok no sé los otros disparos de dónde venían allá abajo aquel cabrón y abajo aquel güey no sé si anda solo el pin me está jodiendo bastante la vida me está jodiendo pero bastante ok vámonos para acá ahí va subiendo de nuevo va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo por dónde andará por dónde andará va para allá voy a avanzar lo matamos en ese momento Cell sintió el verdadero terror uy hay bastante gente hay bastante bastante gente voy a agarrar mi token ok ok a cabrón por un demonio lo que faltaba no me sale que yo lo tiré que está pasando que está pasando estoy bastante lagueado me voy a la verga ay que miedo yo me voy me voy a la verga ay en serio odio esto odio esto eh tiene que valorar esto porque jugar así no es normal no es normal ahí anda ese cabrón ahí anda ese cabrón piensa 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 es hora de pensar es hora de correr vámonos a la verga vámonos a la verga vámonos a la verga vámonos a la verga hoy 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 vámonos a la verga vámonos a la verga vámonos a la verga vámonos a la verga hoy 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 vámonos a la verga 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 Me mata Ok Es obvio que van a venir Es obvio que van a venir No sé para dónde irme la verdad No sé qué hacer Este pin de mierda me tiene jodido Me tiene bastante jodido Me voy Me voy, me voy Estoy bastante jodido aquí Muy, muy Pero que muy jodido No tengo botiquines No tengo balas Mi pin es una mierda ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Qué más puedo pedir? Díganme, ¿qué más? Estoy en la mierda Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida En la mierda Ay, ay, ay Madre mía Vámonos para acá Vamos a ver qué hay por aquí Estoy agarrando las ruinas La basura Las sobras Ay, no No, no, no puede ser esto posible No puede ser esto posible Ok Vámonos Necesitamos botiquines Necesitamos balas Una escopeta Me vendría súper bien Me están viendo Hay varios cabrones No sé Por qué me están viendo Hay gente Hay gente Hay gente a mis espaldas Hay gente Hay gente Vale, verga Vale, verga Vámonos 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 Puta madre Odio esto Odio ser pobre Lo odio Lo odio Odio esto Pues al menos Ya no quedan tantos Al menos Ya no quedan tantos Uy, pendejo ¿Sabes dónde va a cerrar esta mierda? No, no, no Ya está cerrando zona Ya está cerrando zona Vamos a esperar que cierre Y ahora sí vemos Dónde va a cerrar Ok Ah, necesito balas Necesito balas Necesito balas Estoy jodido Estoy jodido A ver A ver Cierra ya Cierra ya de una vez Ok Ya cerró Vamos a agarrar esto Uy Se están dando ahí en la madre Se están dando en la madre Están ahí en la parte de arriba Perfecto Un botiquín Perfecto Están en la casa camper Ojalá y se den en toda su madre Ojalá y se den en toda su madre Para ir a lutear Vamos a ir a lutear ahorita Bueno, no Se me hace que nos vamos a ir directamente a zona Porque no tenemos nada A ver si nos encontramos algo por aquí De perdida ¿Qué es esto? Una escopeta Recortada Estoy hasta la verga En serio Miren ese pin nomás Miren ese pin No, esto no es normal Esto no es normal Para nada Mira Mató con ballesta No, hombre No, no, no Esta partida es un caos Uy No, hombre A ver si no me casan los culeros de ahí Uy Escuche pasos Escuche pasos Vámonos 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 Ok Hay gente por allá Hay gente por allá Allá va que el cabrón No Se regresó Prefirió venir para acá Vente para acá Vente para acá Ven Ok Ok Lo matamos rápido Creo que no lo matamos Creo que no lo matamos Y nos vamos A la verga Nos vamos Nos lo matamos Nos lo matamos Y ya lo curaron Nos lo matamos Y ya lo curaron Estamos en la mierda Vámonos Vámonos a la verga Vámonos a la verga Miren Es mi día de suerte Ok Ok Ya mínimo Tenemos esa mierda Voy a llegarle al de allá Por acá Voy a llegarle al de allá Por acá Esta partida No sé Qué está sucediendo Pero La quiero ganar Perfecto Perfecto Agarramos todo Agarramos todo Agarramos todo Ok Este pendejo Wtf con el ag Wtf con el ag Puta madre La vamos a rifar En la zona de bombas Esperemos si no me caiga Esperemos si no me caiga Esperemos si no me caiga Vámonos a la verga No mames Sácate a la verga Todo terminó señores No tenemos escapatoria Sácate a la verga No mames Estamos jodidos Estamos jodidos No ya me destruyeron Toda esta mamada Ah veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso Ya valimos verga Ya valimos verga Ya valimos verga No puedo creer La suerte que tenemos Esta maldita suerte De mierda Que No lo puedo creer No lo puedo creer Vamos a ver Si encontramos un chaleco Por aquí Que la veo dura La veo bastante dura Están andando allá De putazos Ok Va a acercarme Quedan siete No debe de haber muchos Voy a acercarme ¿Dónde se están andando? Un chaleco al dos Perfecto Vamos a agarrar este Voy a llegar por este lado Esperemos si no venga nadie De mi espalda Esperemos Y no venga nadie De este lado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a llegarle por el medio Vamos a llegarles por el medio Por allá veo más gente Por allá veo más gente Por allá veo más gente No sé si la mataron No sé si la mataron Ahí están Dejaron de disparar Alguien ganó Alguien ganó ¿Quién ganó? Quedan tres Quedan tres Aquel güey ganó No Hace el truco ¿Quiere hacer el truco? ¿Quiere hacer el truco? ¿Quiere hacer el truco del hijo de puta? ¿Quiere hacer el truco del hijo de puta? No me lo vas a hacer A mí No me lo vas a hacer No mames Perfecto Si se pudo Si se pudo ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Bietos! ¡A huevo! ¡Me la pelaron toda la verga! ¡A huevo! ¡Y por de su puta madre! ¡A huevo! ¡A huevo! Mira cabrol ¡A huevo! Sí, son ustedes diabólicos ¡Bien! Pues esta fue la partida ¿Quiere hacer el truco? ¡Al buen día! ¿Studios sobre todo? No saben cuánto he sacrificado ¡Señor Calamardo! Pues esta fue la partida Que pedo perrillos pues Me acaba de pasar una mamada Pensé que estaba jugando en clasificatoria Pensé que estaba jugando en clasificatoria Y era clásico Puta madre Valió verga Fue una partida super tensa Hasta me dan ganas de subírsela Para que vean todo lo que sufrí Y para que al final sea clásico No va a ver Ay puta madre estoy todo pendejo Pues igual se lo voy a subir Espero que les guste Y pues nada esto es todo por mi parte Un saludo y hasta la próxima No va a ser clasificatoria No va a ser lo mismo Pero osea para ustedes no va a ser lo mismo Porque pues van a saber que es clásico Pero yo vivía esa tensión Yo pensé que era clasificatoria Y para mi fue clasificatoria Lo mismo Pero más barato Entonces espero que les haya gustado Bye Y les Bend relax как miarme Y les lendigía Cómo se han estalado Y les bendecirme Qué Y